Este es el noticiero de Comunicación 21, Pesadilla Real. Una casi niña de 13 años se debate entre la vida y la muerte porque al terminar con su noviecito, recibió 15 puñaladas. Las autoridades consideran que no pueden juzgarlo por feminicidio en grado de tentativa por su edad. Se vale sobar Fernando Vilchis. Azucena Cisneros cosgana la batalla interna y logra la candidatura de Morena a la alcaldía de Acatepec. Ricardo Moreno Bastida se sacude a Raimundo Martínez y le dice a Lito Moreno que nosotros no le ayudamos con ese muertito. Todo en análisis en línea. Terrible hallazgo. Encuentran sin vida a Alfredo, reportado como desaparecido el 13 de abril, flotaba en Río de Malinalco. Cae el oso, el último implicado en el secuestro, homicidio y entierro clandestino de chef de la Fiscalía Mexiquense en Toluca. Enrique Vargas del Villar llamó a salir a votar el 2 de junio para frenar la dictadura que Morena pretende para México lo anterior durante su visita a Mexicalcingo, donde aseguró que Xochitl Galvez sigue subiendo en las preferencias y que van a ganar este 2024. Detienen a adolescente de 16 años, vendiendo droga en Ocoyoacac traía un arma y podría pertenecer al cártel de Sinaloa. Encabeza alcalde de Toluca, Juan Maxice y presidenta del DIF Toluca Divertida Rodada por la Paz y el Deporte. Necesario facilitar la votación de personas privadas de la libertad, aseguró presidenta del IEM durante su participación en el foro regional, credencial para votar como medio de identificación de personas privadas de su libertad. José Luis Álvarez se registró como candidato del PT a la Alcaldía de Sinacantepec ante el IEM, es oriundo de San Luis Mextepec y promete no defraudar a los sinacantepenses. Encuentran restos humanos tirados en calle de Toluca. Eran cinco bolsas negras con diferentes partes, al parecer, todas de un mismo cuerpo. Estos son los registros de candidatos a alcaldes y diputados del Edomex que recibió ayer el IEM, aquí la lista del PRI Edomex. Dejan cabeza de cerdo con mensaje intimidatorio, frente a escuela en Juquicíngo Edomex, empieza limpieza de extorsionadores amenaza. Todos los detalles en www.comunicacion21.com.m www.comunicacion21.com.m